Música ¿Para qué quieres que vuelva? Música Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti Música ¿Para qué quieres hablarme? Música Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro si todo acabó Música ¿Para qué quieres mirarme? Música ¿Qué te pueda importar si a mi vida sabes que tengo otro amor? Música Hoy que sientes amor yo ya no siento nada Música Es mejor que me olvides no pierdas tu tiempo Música 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 Música